El títere castrista Miguel Díaz-Canel viaja a Argentina para participar en la cumbre de la CELAC, mientras se revela que Cuba tiene una deuda con Argentina de cerca de 15 mil millones de dólares y el presidente argentino no dice nada. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, esperamos sus opiniones en los comentarios, comenzamos. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel viaja rumbo a Argentina para participar en la séptima cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, que se celebrará el próximo martes, así lo anunció el día domingo vía Twitter el también primer secretario del Partido Comunista de Cuba, a través de un video en el que habló de la disposición del régimen cubano para revitalizar este mecanismo de integración que no acaba de cumplir su objetivo de reforzar y potenciar las dinámicas sociales y económicas de Latinoamérica y que enfrenta enormes desafíos en cuyas democracias se debilitan. Queridos compatriotas, en unas horas estaremos en Argentina, la tierra del Che y la cuna de otros grandes amigos y hermanos de admirados próceres políticos, intelectuales, artistas y deportistas, dijo Díaz-Canel mirando a la cámara luego de recorrer un despacho y firmar un documento, algo que en la primitiva comunicación del régimen debe ser considerada la imagen que proyecta un estatista, primero entre los mandatarios del llamado eje bolivariano en ratificar su presencia en la reunión. El gobernante designado por Raúl Castro girará en torno a los 15 ejes y más de 65 actividades contemplados en el plan del trabajo elaborado por Argentina como parte de su presidencia pro tempore del organismo durante el año 2022. Vamos porque el día 24 de enero sesionará en la entrañable Buenos Aires la séptima cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la indispensable CELAC, un mecanismo de integración que tenemos el deber y la oportunidad de revitalizar, enfatizó el títere castrista. La cumbre que sesionará el 24 de enero en el Hotel Sheraton de retiro de la capital argentina pretende que los países miembros de la CELAC avancen desde la agenda pandémica hacia una agenda post pandémica priorizando la recuperación social económica y productiva con un enfoque integral teniendo como horizonte la reducción de brechas y la equidad de género. Aspiramos a que la unidad en la diversidad, principio clave que compartimos, nos permite actuar como una sólida familia regional para promover y proyectar América Latina y el Caribe en la discusión de la agenda global, afirmó el títere castrista leyendo atentamente las líneas en el teleprompter. A pesar del esmero de los jefes de prensa del Palacio de la Revolución, su actual inquilino no perdió la oportunidad de demostrar sus dotes oratorias mientras leía una sencilla locución. Aunque se trataba de un mensaje grabado, los responsables de comunicación, esa en la que tanto insiste el primer secretario como una herramienta clave de la revolución, no pudieron conseguir un producto final sin errores. Estaremos de vuelta a la patria para celebrar juntos los 170 años del apóstol y retomar las tareas cotidianas siempre desafiantes. Un saludo a todos y todas, concluyó el gobernante anunciando su regreso a La Habana antes del 28 de enero, teniendo en cuenta el tiempo que necesita la diplomacia del régimen para pasearle por foros paralelos mientras la primera dama soluciona sus urgencias de vestidor. De esa forma, el foro argentino para la democracia en la región, que denunció ante las autoridades de justicia en Buenos Aires al gobernante por crímenes de lesa humanidad en Cuba. Junto a los dictadores Nicolás Maduro y Daniel Ortega, será una piedra en el camino. El doctor Díaz Canel arrolle por caminito y que aterriza en el boin de cambiaza en los predios de Alberto Fernández, que antaño fueran de la inefable Cristina Fernández de Kirchner y que más atrás de su marido Néstor, artífice junto con Alula, Evo, Hugo y Fidel de los variopintos poros de izquierda latinoamericana. Mientras tanto, Cuba tiene una deuda con Argentina de cerca de 15 mil millones de dólares. El presidente de Argentina Alberto Fernández no ha querido revelar si durante la reunión que tiene prevista el próximo miércoles con Díaz Canel tocará el tema de la deuda millonaria del gobierno cubano con su país. La Habana debe a este país una cantidad estimada de 15 mil millones de dólares, una cifra que incluye un préstamo a Fidel Castro en 1974, los intereses acumulados y las penalidades por no pagar dentro de los plazos. La reunión se producirá un día después de concluida la vida a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, a la que se supone que asistirá Díaz Canel, aunque su presencia no ha sido confirmada oficialmente. La presencia de Díaz Canel en Argentina ha sido criticada por la oposición de Fernández y que ha impulsado varias iniciativas legales para declarar persona no grata al cubano, junto con sus homólogos Daniel Ortega y Nicolás Maburo, de quienes tampoco se ha confirmado su asistencia a la CELAC. La deuda ya histórica está a punto de cumplir 50 años sin pago y fue el mayor crédito que hasta el momento otorgaba Argentina. En 1974, Fidel Castro acordó con José Berger Bart, ministro de Economía de dos gobiernos, el de Héctor Campora y el de Juan Domingo Perón, que se encontraba a gira por los países del bloque socialista la obtención de un préstamo de $1.278.8 millones de dólares para que la van a comprar a vehículos y máquinas para el desarrollo agrícola. Entre los insumos que Castro proyectaba comprar estaban 6.000 automóviles, Fiat 125, varios miles de Renault 12, Ford Falcon, Citroën Ami 8, Peugeot 404 y 9.000 carros Dodge, además de 1.000 tractores y 5.515 camiones Fiat y otras máquinas que llegaron a Cuba desde Argentina, con el permiso de Washington, según detalla el diario digital argentina Infobae. En 2020, casi al comienzo del mandato de Alberto Fernández, solicitó a su canciller, Felipe Solá, que recordara a La Habana el dinero que debía Argentina desde los años 70. Díaz-Canel, que también ganaba el cargo, no satisfazó la demanda entonces y es poco probable que lo haga ahora, cuando sus finanzas están en peor estado que hace tres años. El acercamiento entre ambos países se ha hecho más sólido desde entonces y tampoco parece que los millones negociados por Castro entren en la mesa en el debate. Cuba ha esquivado con habilidad e indiferencia su compromiso con la nación sudamericana. El predecesor de Fernández, Mauricio Macri, no tuvo más suerte pese a los sostenidos esfuerzos y reclamos. Los intereses acumulados durante décadas han llegado a desbordar las capacidades financieras de Cuba. La última vez que se tocó el asunto con el canciller cubano Bruno Rodríguez en México 2020, el diplomático se limitó a informar a su homólogo argentino que el tema será tratado más adelante. Según trascendió ese año, Argentina propuso a Cuba un paquete de reestructuración de la deuda, que podría ser pagada en inversiones y exportaciones, pero nada más se supo sobre las negociaciones. Por último, durante la pandemia del coronavirus en 2021, la ministra de Salud de Argentina, Carla Bisotti, planteó a la isla la posibilidad de un canje de vacunas por deuda, pero el acuerdo no fue fructífero. En 2016, el último año en que la isla reportó oficialmente su deuda externa, esta ascendía a 18.200 millones de dólares, una cifra que se ha incrementado sustancialmente según varios especialistas, entre ellos Luis R. Luis, antiguo economista jefe de la OEA. La estrechez de las reservas cubanas se deriva de la inhabilidad de generar suficientes divisas a través de exportaciones y además refleja elementos institucionales dados por políticas internas y externas. Entre esas políticas están las sanciones externas y también la voluntad del gobierno de alejarse de las instituciones internacionales, como el FMI, que proveen liquidez internacional y crisis de pago, como la que sufre el país desde hace años, señaló. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.